Él es Oldemar Jiménez, un joven vecino de Palma Real de Corredores, quien destaca por su forma de vestir con su saco y corbata, mientras realiza su venta de lotería y chances. Sale a vender todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El conseguir empleo es muy difícil, por lo que se dedica a esta labor. Es muy difícil encontrar empleo, bastante difícil. ¿Le han mencionado algo de que usted se vista así? ¿Ya sea por vacilón o por serio? No, por serio dicen gente que se ve bastante bien. ¿Que se ve legal? Sí señor, correcto. Afirma que muchas personas piensan que hasta trabaja en la Junta de Protección Social. Hay varios que paran y toman fotos y cosas así. ¿Seguramente se imagina que es otra cosa que usted anda ofreciendo? Sí, dicen que es usted de la Junta mismo o algo así. Oldemar demuestra que sin importar el trabajo que se realiza, la presentación es muy importante.